Hola, hola a todas, bienvenidas una vez más a nuestro canal Recuperando Mis Rizos. El día de hoy vamos a conocer la rutina que yo suelo utilizar como una SOS, es decir, aquella rutina capilar que yo utilizo para definir mi cabello cuando estoy muy, pero muy apurada, tengo el cabello súper seco y que no hayo qué hacer con él. Bueno chicas, y este es el video que vamos a comenzar a ver el día de hoy sobre rutinas, capilares, tips y consejos. Valga la redundancia, mi cabello es aflorizado, tengo diferentes texturas en el cabello. Por un lado tengo el rizo muchísimo más suelto, en otro muy, pero muy apretado. De esta forma voy a utilizar estos dos productos que ustedes ven, que es una crema de peinar y un cepillo Dayman en este caso. Voy a proceder a separar mi cabello de la forma más fácil y sencilla sin complicarme la vida. Cabe recalcar que en este video lo que van a ver es eso. Algo sin tanta preparación o cosas por el estilo como ustedes lo hacen normalmente en su casa. Voy a dividir mi cabello, simplemente está lavado, acondicionado, lo sequé al aire libre y no lo definí en ese momento. Ahora, si yo procedo, lo que utilizo es un poco de esta crema de peinar, la voy a agregar en el cabello. Quiero muy bien, no humedecir el cabello porque simplemente mi crema de peinar está preparada con esta técnica que ustedes van a ver por acá arribita, que se las voy a dejar. Que es donde yo utilizo la crema de peinar ligada con agua destilada. De esta forma yo no necesito agregarle más agua a mi cabello. Lo que procedo es utilizar el cepillo Dayman, peinar mi cabello, desenredarlo y moverlo un poco y están listos mis rizos. Eso es lo más fácil para mí y creo que es lo más sano para cualquier persona sin tanto estrés. Cuelvo y agrego en otra porción de mi cabello, como lo están viendo, peino con los dedos, agrego bien el producto, que penetre en cada una de las hebras capilares humedeciendo de tal forma que para mí te da fácil peinarlo. Para peinarlo, obviamente si está un poquito enredado porque muchísimas veces pasa, paso el cepillo Dayman o un cepillo para estilizar o cualquier cepillo que tú tengas en tu casa, puede ser otro, no necesariamente el Dayman. Este es un ejemplo que yo les quise dar a ustedes, no les estoy haciendo promocionar el cepillo por si acaso, no es un video con publicidad pagada ni colaboración con dicha marca. El cepillo es el que estoy utilizando para que ustedes vean cómo forman los rizos de tal manera que para mí es fácil sin hacer maniobras en el cabello. De esta forma los rizos quedan definidos, súper fáciles para mí y me crean bastante volumen. Pasando el peine desde abajo hacia arriba es la técnica que yo utilizo para que mi cabello cree un poquito de volumen. En la parte de atrás mi cabello es más rizado, se podría decir, y en esta parte como ustedes muy bien saben, para aquellas que me juzgan muchísimo, yo tengo densidad baja, padezco de alopecia, así que es por eso que ustedes ven poco cabello en mi cuero cabelludo, por eso es que ven clarones en algunos lados, para las chicas que me dicen que no debo hacer videos porque simplemente no tengo un cabello abundante para hacerlo, pues simplemente les digo que me da mucha pena con ustedes, pero el cabello es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera. Aclaro esto chicas porque la verdad sí se reciben mensajes de las personas que no saben que pasé por alopecia bastante drástica y que he recuperado mi cabello a lo largo de estos años, que todavía tengo bastante clarones en el cabello, sí, pero para lo que estaba anteriormente me doy por satisfecha, así que de esta forma yo quiero ser una motivación o una inspiración para todas esas chicas que quizás no lucen su cabello natural simplemente porque tienen algunos estragos de alopecia por todos los tratamientos capilares que aplicaron en su cabello con químicos anteriormente. A mí no me apena, a mí no me acompleja tener el cabello con alopecia o tener clarones o tener densidad baja. Bienaventurados aquellos cabellos que son súper abundantes, que les crece hartísimo y todo ese tipo de cosas y ese no es mi caso, mis películas no están todos totalmente activos para producir el cabello. La parte frontal se podría decir, yo sé utilizar este ganchito que ustedes ven aquí para generar más volumen en esa zona porque es la zona que con más alopecia yo tengo. Entonces, para generar más volumen allí y no ser tan evidente en los clarones que para muchos de ustedes no les gusta o cosas así, entonces yo trato de hacer esto, esto me permite crear un volumen aquí bastante y a la vez tener mi cabello hacia un lado, como muchos más saben, mi cara es redonda. Entonces, a mí no me asienta bien abrirme una raya en medio y separarme hacia los dos lados, siento que me veo más para el una todavía. Entonces, esta es la definición que yo tengo, como pueden ver en la parte de atrás de la coronilla, todavía hay un poco de alopecia, pero poco a poco el cabello se ha ido mejorando muchísimo. Ya notan en la parte de atrás, ya no se ve tantos clarones y así voy. La verdad, chicas, para mí ha sido un reto más fuerte la alopecia y la transición realmente, porque combatir la transición con una alopecia fue bastante complejo, pero aún así seguí adelante. Estoy aquí para contar mi historia y es por eso que quizás ustedes no ven muchas rutinas capilares mías o todo lo que yo hago para definir mi cabello, porque sí, en los primeros videos recibí muchísimas, muchísimas críticas y comentarios y no me gustaría subir un video y no dejar los comentarios agregados, porque muchísimas son más las personas buenas que malas que siempre entran a criticar un video. Y la verdad, tengo un gel de canto, realmente me gustó bastante este gel, como ya muy bien saben ustedes, yo lo aplico en forma de scrounge y también en manos orando en la forma que yo aplico el gel. Yo no, a menos cuando está combinado con una crema de peinar, esto es lo único azulita y siento que el cabello me queda muy, pero muy bien estilizado. Eso es lo que hago básicamente, rápido, fácil, sencillo, sin complicaciones, sin tanta cosa que una cosa que la otra. No utilizo difusor, cabe recalcar a muchísimas de ustedes, tengo difusor en casa y si lo he utilizado unas 10 veces al año es mucho. O sea, una, porque me gasta luz, dos, porque siento que me demoro mucho secando el cabello, es tedioso de cierta forma, entonces siento que es un desperdicio de tiempo y eso no tiene nada que ver con los chicos que lo hacen, el cabello queda muy bonito, queda con más volumen, los chicos te quedan más definidos, pero realmente para tú conocer tu textura de cabello y saber cómo es tu cabello realmente, déjalo secar al aire libre y eso es tu prueba real. Aquí voy a utilizar definiendo los baby hairs, como lo pueden ver, estoy utilizando lo que es así mismo, como el gel o la cerita, como la llamen ustedes, de Cantu. Todos estos productos de Cantu no contienen sulfato, silicona, gluten, ni aceite minerales, así que en teoría yo ya las vengo utilizando tiempo atrás, me gustaron muchísimo, fueron uno de los productos que encargué a Estados Unidos, que muchísimos ustedes vieron en la reseña que les dejé en el canal de Giri Rosy y si no lo has visto te invito a que vaya por allá, aunque por aquí si quieren ver esa reseña aquí en este canal de cómo probar los productos que encargué a Estados Unidos, déjenme un comentario y con muchísimo gusto yo les paso por aquí también parte de ese video. Bueno chicas, eso es lo que ustedes ven, así queda mi cabello, esa es la definición lograda, es el primero que ustedes ven habitualmente en mis fotos, en mi Instagram, si no me sigues voy por allá corriendo inmediatamente a darme apoyo en arroba recuperando mis risos. Con este preámbulo les doy la bienvenida a todas ustedes para que vean un paso a paso como yo me arreglo para crearles contenidos a ustedes de una forma fácil, sencilla, sin atormentarme tanto la vida y de tratar de estar más o menos presentable para todas ustedes. Este es un detrás de cámara para muchísimas de las chicas que no saben, esto es lo que yo hago habitualmente cuando les creo un video y no quiero estar tan tan producida, es la forma más fácil para mí, con la que me siento cómoda para definir mi cabello, para agregarme un poquito de color en la cara y estar presentable para ustedes. Ahora voy a continuar para aquellas chicas que siempre me preguntan, Rosy como te hacen las cejas, muchísimas de ustedes saben que los videos de maquillaje los estamos dando en el canal de belleza, es arroba gurirossy y por ser, voy a hacer la sección o algunos videos, les voy a agregar unos clips para ustedes con el día de hoy, como si fuera un arreglato conmigo rapidito, en este caso vamos a hacer las cejas para que ustedes vean cómo me quedó el maquillaje que fue lo que mostré al inicio de este video. Yo estoy utilizando aquí una cera para las cejas, peino como ustedes pueden ver muy bien y aplico en los bordes, empiezo desde el final de las cejas hacia el centro y posteriormente en el inicio de nuestras cejas vamos a hacer, a peinar esos pelitos muy pero muy suavemente con el excedente que nos quedó, peinamos y listo. El truco y la magia para mí siempre lo he dicho y lo he probado, así no agregue ni cera, ni lápiz de cejas ni nada por el estilo, cuando agregamos una perfección con el corrector mejora muchísimo y esto lo van a ver en este momento. Cuando apliquen corrector, ustedes van a aplicar una pequeña cantidad de corrector en el borde inferior de sus cejas, la cual la van a peinar muy bien y la van a esparcir tanto por la línea de las cejas que van a ver la perfección absoluta. Me encanta mucho, es algo mágico, se podría decir, porque le da una perfección a las cejas que te quedan wow, súper súper lindas. En mi caso, me gusta esta particularidad cada vez que hago. Como ustedes pueden ver, no agregue sombra en mis ojos, ni maquillaje el día de hoy que es lo más natural posible, como ustedes me suelen ver muchísimas veces. Este es un corrector de la marca La Gere y utilizo una brocha plana, simplemente como la pueden ver. Allí vamos definiendo suave, suave, suavemente por debajo del borde y en el borde superior. De esta forma nuestra ceja va a quedar totalmente delineada, perfecta, se podría decir, porque le va a dar una vista totalmente limpia y de esta forma nuestras cejas parecen naturales, pero realmente están definidas. Así que chicas, eso por ese lado, esparcimos el corrector que queda desde arriba hacia abajo hasta nuestro párpado para lograr así matizar esa área del ojo. Ahora bien, de esta forma nosotros esparcimos en la parte de arriba, así mismo, hacia arriba para que se vaya dispersando ese corrector. De esta forma nos va a quedar un matiz muchísimo más natural y nuestras cejas se van a ver súper estilizadas, pero sin estar recargadas de tanto maquillaje o tanto corrector. Como lo pueden ver, se ve totalmente limpio y de esta forma yo paso a aplicar lo que es la base. La base, exclusivamente estoy utilizando una base de MAC. Esta base de MAC es para mi tono de piel un poquito más oscura. Resulta que cuando compré esta base, la compré cuando había llegado de la playa y estaba muchísimo más bronceada. Entonces, esto me perjudicó un poco y trato de combinarla con otra base. Pero el día de hoy la voy a agregar exclusivamente en las mejillas, en frente y en las partes laterales de la nariz para hacer así una especie de contorno del color de mi rojo. Tal como lo pueden ver, de esta forma lo esparzo muy pero muy bien con una brocha. Tal como la ven en pantalla, también pueden utilizar esponjitas y es su elección. A mí me gusta mucho utilizar la brocha porque me ayuda muy bien a que todos esos poritos se cubran perfectamente. De esta forma aplico después corrector de la marca La Gear en las zonas C, es decir, donde quiero dar muchísima más luminosidad, sobre todo cuando estoy haciendo videos o cuando son para fotografía. En este caso aplico una línea sobre la nariz, aplicamos en el mentón, aplicamos en el párpado inferior, sobre las mejillas superiores y de esta forma en el centro de nuestra frente. Nos ayudará a dar un poquito más de luz a nuestra piel y permitirá que el rostro se vea totalmente natural. Eso es lo que me agrada a mí de maquillarme para realizar los videos a ustedes. Que de esta forma pueden aprender cositas acerca de maquillarse si no sabes absolutamente nada. Esto me permite esparcir muy bien y de esta forma luego lo vamos a sellar con un polvo traslúcido. En este caso es el polvo banana, el cual me ayuda a matizar muchísimo más esta base. Me gusta muchísimo este polvo traslúcido. Lo recomiendo para todas las chicas que son de pieles grasas o pieles mixtas. Les ayuda siempre a mantener esa piel así como de porcelana. O sea, a mí en particular me gusta y me agrada muchísimo. Cabe recalcar, como les dije, utilicé la base de MAC justo porque la base de Makeleon que yo utilizo, como Fit Meek se me agotó. Pero en esta compra que hice nuevamente en Amazon Prime en Estados Unidos, volví a encargar la base de Makeleon Fit Meek. Si no la conoces, si no sabes qué tan buena es, déjame en los comentarios si ustedes quieren ver este video aquí en este canal Recuperando Mis Rizos para podérselos subir. Ahora bien, chicas. Pasado esto, simplemente paso a retirar rápidamente el polvo traslúcido y agrego un poquito de rubor en las mejillas y paso a colocar un poquito de labial. En este caso, un brillito suave, sutil, como ustedes pueden ver. Y listo. Este es mi maquillaje habitual del día a día cuando me agrego ningún tipo de sombra. Para aquellas chicas que quieran utilizar, lo pueden hacer y la pestañina no puede faltar. Soy de las personas que utiliza pestañas postizas simplemente cuando les grabo un video. Lo habitual la puedo utilizar cuando es un evento importante, una festividad o algo así, como lo vieron el día de los cumpleaños. Pero habitualmente no me gusta cargar pestañas postizas todos los días porque siento que los ojos me duelen, me irritan, por lo mismo utilizo lentes de contacto expandiendo de vez en cuando. Y en este caso utilicé la máscara de pestañas. Y la verdad, para hacer máscara de pestañas de revista, chicas, es súper recomendada por mí. Hasta ahora ni siquiera la de Maybelline logró llenar tanto las expectativas para mí como esta de la marca Saison. Y de esta forma, esta mascarilla se llama Volumania Full Black. Para aquellas chicas que estén interesadas y conozcas revistas, yo la compré en una revista. Se llama Máscara de Pestañas Color Intenso y Volumen. Y se llama así, Volumania Full Black. Es de Saison, aquí se las voy a dejar en pantalla. Si no lograron ver rapidito, la verdad es súper bueno. No recomendarle a ver más pestañas a uno como si fueran pestañas pesquisas. En particular, me gusta muchísimo. Chicas, yo espero contar con su apoyo. Vayan por Instagram, arroba recuperando mis risos. Por ahí les cuento más de lo que hago en mi vida día a día. Y de esta forma podemos conversar muchísimo más y estar más, pero más conectadas. No olvides que si eres nueva, yo soy Rosy y puedes suscribirte en este canal, aquí en el botoncito rojo. Y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones. También les cuento que estamos estrenando Hora de Luz. Si la imagen les agrada, déjenme en los comentarios. Miren a ver cómo se ve con esta luz este video. Y de esta forma espero su apoyo acá abajito en los comentarios. No olviden dejar un like si el video les ha gustado. Sobre todo para que YouTube nos muestre muchísimo más a la comunidad. Y muchísimas chicas se enteren de este canal, recuperando mis risos. Bueno chicas, así era todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchos besitos para todas. Chau. Chau.